¿Qué es la entrega de las viviendas del complejo urbanístico de Procrear? En primer lugar quiero transmitirles el saludo afectuoso de nuestro Intendente Municipal de Milferi que ustedes saben está reponiéndose de un pequeño problema de salud pero ya si Dios quiere la semana que viene nos estará acompañando y bueno desde que este proyecto fue anunciado por el gobierno nacional y lo puso en manos de ANSES y del Banco Hipotecario Nacional circunstancialmente en ese momento me tocó estar a cargo de la UDAI San Rafael de ANSES me puse en contacto inmediato con EMIR para poder empezar a articular y comenzó una dura batalla desde el municipio porque éramos más de mil municipios luchando por conseguir la construcción de este desarrollo cada uno con lógicas pretensiones porque todos los municipios trabajan para su gente dentro de esos más de mil municipios 70 tuvieron la posibilidad de que se le financiara este proyecto y para que se financiara ese proyecto el municipio debería contribuir y debería contribuir fuertemente porque se cedió, se donó este terreno de casi 10.000 metros para la construcción y fue uno de los pocos municipios que a su vez para asegurarse la adjudicación del proyecto ofreció hacer la obra de urbanización toda la urbanización que tiene este complejo fue hecha por la Municipalidad de San Rafael Sí, muy esperada y muy contentos y bueno, queremos habitarla y estamos esperando un hijo así que más que contento pero bueno, o sea, es lo de uno y es importante, o sea, más allá de la inversión que uno haga es lo de uno, es una diferencia para nosotros que hemos estado alquilando todo el tiempo hemos estado juntos, o sea, hemos estado alquilando entonces, saber que ahora vamos a pagar lo nuestro es totalmente diferente Yo soy cotitular junto con mi pareja ¡Ay no! ¡Entregaron la casa! ¡No sabes lo feliz que estoy! Estoy muy feliz Bueno, mucho sacrificio para llegar a esto, ¿no? Mucho sacrificio, mucha paciencia, mucha espera pero bueno, las cosas cuando sos contante se dan, se dan ¿Recorriste la casa? ¿Te gustó? Sí, la recorrí, tiene algunos defectos pero bueno, sé que hace tiempo que están construidos y por falta de... o sea, porque no la han habitado entonces hay cosas que se han ido deteriorando pero nos las van a arreglar Estoy muy contenta porque no son créditos UBA es un sistema de financiación francés Eso quiere decir que las cuotas ya están estipuladas y voy a terminar pagando muy poquito pero es una cuota que podemos acceder, que podemos afrontar así que somos muy, muy, muy felices